Existen algunas enfermedades que afectan comúnmente a las personas mayores y entre ellas tenemos la osteoporosis, la cual afecta a los huesos, provocando un dolor constante en ellos, postura encurvada y hasta pérdida de peso en ocasiones o incluso depresión, entre otros síntomas, por lo que hoy en Remedios en Español te hablaremos de esta enfermedad y te daremos un remedio casero para tratarla naturalmente. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dándole al botón rojo, haciendo clic en la campanita y así te llegarán las notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Antes de continuar, deja en los comentarios un saludo y de qué país nos estás viendo. Para este remedio necesitamos una zanahoria, dos guayabas o media guayaba grande, unas hojas de espinacas y un poco de leche. Las cantidades pueden variar, nosotros utilizaremos pequeñas porciones solo para mostrar el proceso. Simplemente echamos los ingredientes dentro de una licuadora. ¡Gracias! 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 Y batimos hasta conseguir una mezcla homogénea. Sin colar, lo vertemos en un frasco y tomamos. Todavía no te vayas, falta que aprendas los beneficios y cómo tomar el remedio de manera correcta. La osteoporosis puede ser provocada por diferentes factores o causas que no está de más estar consciente de ellas, para tratarla o aún mejor evitarla. Por ejemplo, algunas de sus razones pueden ser los cambios hormonales, la mala nutrición, el estrés, diminutos niveles de vitamina D o incluso depresión. Para lidiar con esta condición, necesitamos diferentes propiedades, entre ellas la vitamina K, una vitamina esencial aunque no muy conocida, la cual se encarga de fortalecer nuestros huesos y proteger el corazón, por lo que tomaremos esta grandiosa vitamina de la zanahoria. También necesitamos una buena cantidad de calcio, en este caso, tomaremos el calcio que nos aporta la guayaba y la leche, ya que el calcio contribuye a prevenir la osteoporosis, manteniendo los huesos y los dientes en la mejor condición posible. Y tomaremos las propiedades que nos brindan las espinacas, ya que son una gran fuente de vitamina K, ayudando a retener mejor el calcio y también contiene zinc, fósforo y magnesio, los cuales contribuyen para huesos fuertes. No te olvides de hacer ejercicios ligeros, como caminar o andar en bicicleta, ya que de esta manera puedes promover las células llamadas osteoblazos, las cuales se activan al hacer ejercicios formando huesos al construir materia ósea. Y debes evitar los ejercicios bruscos, como saltar o inclinarse demasiado, también las bebidas gaseosas, demasiado alcohol, comidas chatarra o alimentos procesados. Puedes tomar este batido a diario, temprano en las mañanas, por al menos 15 días. Si llegaste hasta aquí, déjame un emoji de un gatito en los comentarios, y así sabré que viste todos los beneficios. Recuerda dar me gusta al video, compartirlo con todos y comentar cualquier inquietud. Esto nos ayuda a seguir creciendo y te agradeceremos que nos ayudes en cada video. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y el grupo de WhatsApp. Los enlaces están debajo en la descripción del video. Y si no, pregunta por ellos en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!